Alfa va al subnivel, vamos a rescatarlo Preparemos la carga Carga lista Alfa está en el objetivo Ve hacia la bengala Tanto tiempo pasó, Iván Unidades identificamos a 627 Copio, abriendo 627 Tu plan fue perfecto Y esto es solo el comienzo Aún falta la ejecución Equipos, lo tenemos, avanzando en 30 Es un gran honor Comandante Mácaro 6 años 22 días y 4 horas Me alegro de verlos a ambos Lo que lograste desde esta ciudad La punta del iceberg Atención, les habla Su comandante, Vladimir Mácaro La BESAR 9-0 Tengo las comunicaciones Pasen a la fase 3, fuera Venga Iván, confío en que el plan de extracción esté en tanto Sí, comandante Subimos por el elevador y salimos por la puerta del cielo Chargers darán otro lado de la cuenta Bien Simple es mejor Hasta cierto Contacto Andrei, prepárate y vamos ¡Espejado! Alfa 2-1 a Charlie Comandante seguro Nos movemos a la extracción Atentos Entendido En espera Alfa 1 subiendo Tenemos al comandante Preparen extracción, ¿sí? Atención Actividad arriba Actividad arriba Tropas en contacto Copiado Espera Los guardias están atacando a Bravo Sugiero esperar Llegarán prisioneros en un momento Para distraer a los guardias Es nuestra oportunidad Esperar aumente el riesgo Andrei ¿Quién manda en este Hulag? ¿Los guardias? ¿O los prisioneros? ¿Qué será, Bratok? Los prisioneros Sí, Andrei Por eso los guardias necesitan armas Bien hecho, soldado Respondamos con acciones Vamos Estaciones Tenemos un nido con ametrallador activo en la torre de vigilancia Están a Raptor Solicitando vuelos inmediatos sobre la torre del espacio ¿Entendido? Recibido Raptor en camino Raptor a equipo terrestre Objetivo fijado Peligro cercano Entendido Disparen Disparos detectuados Disparos detectuados Pop 2 Directo al blanco Objetivo destruido Vamos al túnel del otro lado Esa es nuestra salida ¡Por favor, Rosa! ¡Yo! 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 ¡Cuidado! ¡Helicóptero enemigo sobre nosotros! ¡No! Deberíamos haberlo eliminado cuando subimos No se puede El ven está enfocado en los prisioneros Los guardias Están perdiendo terreno Túnel para la infracción ¡Dios! ¡Dios! ¡Es pecado! ¡Vamos ya! ¡Charlie, vamos hacia ti! ¡Ahora! ¡Estamos abiertos! ¡Aquí! ¡Sardimos a tres! ¡Venga, rival! ¡Vámonos! ¡Charlie debía encargarse de ese helicóptero! ¡Era un problema que les correspondía solucionar a ustedes! ¡Vamos por el acantilado hasta el agua! ¡Nuestros barcos los cubrirán! ¡Miradores en las paredes! ¡Ignórenlos! ¡A los botes! ¡OGEN! ¡F shookenΤ ₺⁺⁺⁺⁺⁺⁺⁺⁺⁺⁺⁺º⁺⁺⁺⁺º⁺⁺±⁺º⁺⁺ºº° ¡Ya! ¡Te tengo! ¡Señor! ¡Ya, ya, ya! ¡Estuvo cerca! ¡Te debo una, comandante! Aquí no hay deudas. Solo hay lealtad. ¡Lealtad inquebrantable! ¡Listos en 30 segundos! Watcher 1 a Bravo, 6. Watcher a Bravo, Tapio. ¡Laswell, aquí 6! John, Makarov escapó. ¿Qué dijiste, Laswell? Makarov escapó. Está huyendo John. ¡Aborten! ¡Regrésalos! ¡Regrésalos ahora mismo! ¡Gracias!